Sí, vale, perfecto. No, pero acercate un poco, ponte mirando para acá. Claro, claro. Ponte mirando para acá. Venga, a la de tres, ¿eh? A la de tres. Una, dos y tres. Mano, ¿pero qué haces, tío? Vaya scamer, hermano. Vaya scamer, tío. ¿Qué era? Sí, la coge. Pero que... Que no te tires, por favor. Métete ahí dentro, tío. ¡No! 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 Pues nada, tío, escúchame. ¿Has visto que va a ser más guapa? ¡El bar del cine! ¡El bar del cine! ¿Pero y este? ¿Y este? ¿El bar del cine? ¿Este chaval? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Y este chaval quién es? Pero no sé, tío. Va a par de cíos por aquí por la cara. ¿Quién eres tú? Es del cine. Pero oye, tranquilízate. Tranquilízate. Pues sí, tranquilízate, hermano. A mí no me digáis nada, ¿eh? ¿Cómo qué? Tranquilízate. Pero tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres tú? Tranquilito. ¿Cómo quieres dejar de las ruedas? ¿Aquí toda la vida ahora mismo? ¿Pero quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Último loco. ¿Pero quién eres? ¿Pero quién? ¡Oja, Mr. Bean! ¿Quién? ¡Mr. Bean! ¿Qué Mr. Bean? ¿Pero qué tú te quedas aquí, tío? ¿Qué te quedas aquí? No puedes estar tranquilo, tío. Pero tranquilízate, tranquilízate. No me digas nada a mí que está tranquilo. Yo soy el mal del mundo y yo mando aquí. ¿Qué en este puto planeta se da turno? ¿Pero qué es a turno, Nico? No sabes ni vocalizar, hermano. Pero que no sabes. Pero tranquilízate, tranquilízate. Oye, pero mortal. ¿Cómo puede ser esto, tío? Estate quieto. Si quieres que la broma se ve. Quieto ya, hostia. Tranquilízate, tranquilo. Te he dicho que te tranquilices. Tranquilízate, tranquilo. Tranquilízate, tranquilo. Tranquilízate, tranquilo. Tranquilízate, venga. Vale, vale, vale. Vale, cuéntanos. Tranquilízate, me tranquilizo. Tranquilízate ya. Ya está, ya está, ya está, ya está, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. Sí, sí, sí. Está muy loco usted, hombre. Venga, pasa por aquí, ven, ven. ¿Dónde? Pasa por aquí. Quiero tradear. ¿Quieres tradear, Mr. Bean? Sí. ¿Quieres tradear? ¿Cómo diría? ¿Mr. Bean o Fox? Yo, Mr. Bean. ¿Mr. Bean? Mr. Bean, bueno. Mr. Bean. Ox, ¿dónde tradeamos, tío? Que yo no me sentí a ese compañero. Pues vente, vente por aquí, por aquí. ¿Qué tipo son las orejas, tío? Nada, se buguean, yo qué sé, tío. Ha entrado en el Mr. Bean. No sé, me ha entrado un tique en la oreja. He visto al tío este. ¿Dónde estoy? ¡El partner del cine! ¡El partner del cine! ¡Un milión de euros! Me ha acabado de dar un milión de euros. El partner del cine me ha acabado de dar un milión de euros. ¡Un milión de euros! Pasa por aquí, ven, ven, vente aquí, vente aquí. Ven, 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 ven. Ven. El partner del cine. Ven, ven conmigo, ven. Ahí está, el partner del cine. Mira, pero tranquiliza a ti. Mira, ¿qué está haciendo? Arriba no, abajo. Arriba. Mira, mira, pero que esa no es la base. ¡Qué loco! Este hombre, tío. Pero tranquilo, eh, no, cómetela. ¡Ven aquí! El partner del cine. Vale, el partner del cine, ven aquí, ven. ¿Pero qué haces, tío? O sea, con ese gorrito que me llevas. Ven, tío. ¿Te puede venir? Vente, vente conmigo. Te ha pegado mi pelo. Ven. Vamos por aquí. Te ha pegado mi pelo, dice. Venga, vamos, pero rapidito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tradear? Sí, vamos a tradear, tranquilo. ¿Pero con quién quieres tradear? ¿Con los dos o con uno solo? Con los dos, con los dos. Camilo, con saco de otra deuda a la vez. ¿Con los dos? ¿Con los dos o con los dos o con los dos? Vale, vale. ¿No, prefieres el conejito o al mono macho pecho peludo? A los dos guapos. A mí, a mí, a mí. Yo tengo una colita muy grande. ¿No ves que soy un mono, compañero? No, tú me dedicas a mí, a mí. Yo tengo un huevo grande también en la espalda. ¡Ya me dedicas a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ya me dedicas a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Venga, tira para allá! ¡Esta verruga que me veis en la cara! ¡Esta verruga que me veis en la cara! ¡Va a poner tu padre! ¿Esta caja? Pero si te paras de dar vueltas, a lo mejor te pueda apuntar a la cara. ¡El partner del cine me va a quitar la verruga! ¡Me está aturado ya! ¡Tira para allá! ¡Venga, tira para allá! ¡Pero tira para el otro lado! ¡Ahí, ahí está! ¡Venga! ¿Qué es lo que tienes? ¿Prefieres la colita o el huevito? Dame permiso y soltar el arma. Venga, va. ¿Quieres permiso? Toma permiso. Así que prefieres la verdad. Venga, elige. A ver qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo que soltamos el arma? Ah, y tú edita y nosotros soltamos el arma, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy dos. ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Me vas a escamear, tío? ¡Claro! ¡No, no! ¿Cómo que no? ¿Me vas a escamear, compañero? ¿Qué no? ¿Qué estás haciendo? Tranquilízate. Me vas a abrir el arma con mucho miedo. ¿Qué estás dando así vueltas? ¿Qué narices haces, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? Mira, mira, mira. Eso, tío. Está haciendo cuenta. Está contando los barrotes de la madera y los ladrillos, tío. Cuidado, no te escapes, tío, que al Mr. Bean se le da muy bien escaparse. Mira, mira, mira. Escúchame. Me han mandado un mensaje que me han robado. No, no. Venga. Venga, apunta ahí, apunta ahí, apunta ahí. Escúchame. Venga, apunta ahí y enseña lo que tienes. Tienes que enseñar lo que tienes. Apunta ahí. Te he dicho, venga. Tengo el topo del 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130. Tienes que decir así que con un sueño damos fin a la llaga del corazón y a todos los males, herencia de la carne, decir ven consumación te deseo, morir, dormir, dormir, soñar acaso que difícil, pues en el sueño de la muerte que sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz. Aquí la razón por la que tan ojeva llegas a la desgracia. ¿Y el pico? ¿Eso es 130? Sí. Va. Lol, pues estás bastante chitao, Mr. Bean. Vale, venga, ahora coge. El otro día me dieron 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Pero qué haces? 1.000 euros. ¿Y qué pasa? Debería estar contento no llorando. Claro que no llores, compañero. Pero eso es normal, tío, es normal. Mira, te puse 1.000 euros por estas cinco armas. 1.000 euros por estas cinco armas. 2.000 euros por estas cinco armas. Entonces te lo han clavado bien. Madre mía, compañero. Es que me voy a morir, tío, por reírme, ¿no? No me hagáis reír, tío. Vale, 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 vale. Me voy a levantar la garganta y no me quiero venir yo aquí a reír. Dios. Bueno, ¿qué vamos a atardear ya, tío? Vamos a atardear, hermano. Vamos a atardear, hermano. Vamos a atardear, venga. Ahora sujeto yo. Sujeto yo, sujeto yo, no te preocupes. Sujeta tú, sujeta tú. Sujeta me la coli. Sí, yo te suelo deshacado. Nocturno 130 fulvida pulper, ¿quieres? Sí, suelta más. Eh, no, con esta yo creo que vale. Claro, con esa vale. No, mamá. Con esta, una nocturna. 30, compañero, vale bastante, compañero. Ya, ya, pero, o sea, que quiero ver tu arma, que yo no puedo hacer nada. Suelta tu arma y quiero verla. No, pero yo tampoco voy a hacer nada, compañero. Esta es 130, ¿qué quieres por ella? ¿Qué me das por ella? ¿Qué es lo que quiere? 130 y suelta más. ¿Qué es lo que quiere, hermanito? Esas 330 por esta. ¿Seguro? ¿Son 130? ¿Tú sueltas más? Vale, pues no sé, dos nocturnos 130. Uf, dos nocturnos 130, eh. Mano, son dos nocturnos 130, eh. Aquí yo vengo, vengo cargadito. Vengo, Edita. Vengo con la colita desenfundada. Edita, ¿seguro? Ah, Edita. Vale, ponte atrás y Edita. Sí, vale, perfecto. No, pero acercarte un poco, ponte mirando para acá. Claro. Ponte mirando para acá. Venga, a la de tres, eh. A la de tres. Una, dos y tres. Ah, no, pero ¿qué haces, tío? Vaya scammer, hermano. Vaya scammer, tío. ¿Qué era? Sí, le he cogido a tiempo. He editado a tiempo y le he cogido a tiempo. He cogido dos y eran poder 20, tío. ¿En serio? Uf, menos mal, tío. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Que no, que no, que no, que no. ¿Ah? Que eres scammer, tío. Que le he cogido a tiempo, claro que sí. ¿Qué pasa? Vete para... Pero míralo. ¿Veis cómo son poder 20? ¿Pero por qué dices 130? ¿Pero por qué tienes que mentir, tío? ¿Eh? ¿Qué cabeza pica suena? Vaya scammer, me suicidame mis nocturnos, anda. Me he scammer, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corre, corre, Edita. Mira, es penosísimo este, hombre, tío. Es penosísimo, tío. Es penosísimo. Bueno, a ver. Oax, vamos atrás y te atravesar, anda. Sí, vamos. No hay trampas y no me pido yo mucho de esto. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. ¿Cómo que has scammerado? No, no, no. Vente. Bueno, ¿pero qué hace, tío? Ven aquí. Mr. Bean, ¿quieres venir, tío? Mr. Bean, pero vente. Vamos, Mr. Bean. Vamos, por aquí. Mr. Bean, ¿dónde estás, compañero? Ay. Esto parece... Esto parece... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Claro, tío. Ven aquí, Mr. Bean. Estás aquí esperando armados. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¡Está loco! Ven. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, pero ven, tranquilo. Seguiendo el ratón. Pero... Pero... ¿Estás viendo tú o no? Ven, ven aquí, ven. Ven aquí, ven aquí. No sé qué es lo que hace, tío. Ven, aquí, aquí. Ven aquí, tú te pones aquí. Ven aquí, Mr. Bean. Esto funciona así, Mr. Bean. Mr. Bean. Ay, voy, 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 voy. ¿Dónde estás? Mr. Bean. Ven, ven aquí. Ven aquí. Ahí, no. Te hemos dicho aquí, no ahí. Mr. Bean, por favor. Espero que... Que no te tires, por favor. Métete ahí dentro, tío. No. Y se tira. Y se tira. Y se tira. Te dice, vente aquí. Hace todo contrario. Vente aquí, vente aquí. Vente aquí, vente aquí. Me había empujado. Y se tira. Y se tira. Madre mía. Qué chaval, tío. Es que... Es que... Es que... Es que... A ver... Foxy. Sí, ¿quién es? Ah, no, 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 pero... Mr. Bean. Ven aquí, ven aquí. Ven. Como tienes el nombre ese... Bueno, ven aquí, Foxy. Venga, ven. Vale, que yo me he perdido. ¿Por dónde era? Ah, era por aquí. Es que, madre mía, tío. Esto es... Mira. Esto es el Ikea. Es que... Ven por... Ven, ven aquí, Mr. Bean. Ven aquí, Foxy, macho. Es que tu nick es una maldita mierda, compañero. Sí, tío. Ven aquí, zorrito, ven. Ya. Mr. Bean, ven. Aquí. Ven, Mr. Bean. Ahí, ahí, ahí. Ven, ven. Tranquilízate. Venga, Mr. Bean. Aquí. 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 ¡No! ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No baja, no baje tanto. Mr. Bean. Ah, arriba, arriba, arriba. Venga, ya está. Quítate el patinete, quítate el patinete, quítate el patinete. Quítate el patinete. ¿Sabes dónde? No veo, no veo, no veo nada, no veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Esto es lindo de mi cara? ¿Me habéis saqueado? ¿Me habéis saqueado? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Se ha sido burrando. Ha sido demasiado, tío. Ven aquí, Mr. Bean. ¿Dónde? Ven aquí, ven. Mr. Bean, Mr. Bean, vamos aquí. Ven, Oax, ven por aquí, compañero. Mr. Bean, ¿quieres dejar de irme? Mr. Bean, ¿quieres dejar de irme? Mr. Bean, tranquilízate. Está quedando la vuelta. Te está quedando la vuelta. Te está quedando la vuelta, ¿no? Te están quedando la vuelta, ¿no? A ver, mira, Mr. Bean, te explico Tú te pones aquí, ¿vale? Y tienes que ir tirando las armas estas de mierda, ¿vale? Las vas tirando Y nosotros desde aquí arriba Mientras observamos Eh, pues vemos tus armas ¿Vas suelta otra? No, no, suelta otra, no Tiene que suelta todas aquí, venga, nosotros nos ponemos aquí Mira, vamos a hacer una prueba, te van a volver Te van a volver, mira, mira, mortal, salte, salte Para que vea, para que vea, para que vea que Somos legales Mira, nos salimos, tíralo, tíralo, tíralo todas las armas Tírala, ya verás como te vuelven No podemos hacer nada ¿Sabes lo que te digo, no? Oh, arma, arma gratis, arma gratis, arma gratis ¿Lo ves? Vale, pues, Oax, vamos a ver Venga, vamos, vamos a ver Venga, ahora tíralas todas Ahora, tíralas todas, tíralas todas Tíralas todas Tíralas todas, si quieres Venga, tírala, tírala Tírala Arma gratis, arma gratis Está bastante bien, la verdad Está muy bien, a ver, a ver, pero tírala, tírala Tírala, tírala, tírala A ver, tienes algo más, Poxy Tienes algo más, pero tú tira Te van a volver ahora, tú grita, grita Te van a volver Pero tienes que soltar más Es que esto es, esto es all in Tienes que aportar todo Esto es como la tómbola, tío Cuanto más sueltes, más te dan Eso es No, pero suelta más, suelta más No tienes más Ya está No te regresan las armas No Sí, no Hostia, que es un montón A lo mejor A lo mejor ¿Por qué eso no se han teletransportado a nosotros, tío? Tengo arma gratis Tengo arma gratis Arma gratis Arma gratis Pero dónde está tu arma Ahora te ha quedado sin arma Una cosa, pero Pero si tú eres Mr. Bean ¿Por qué te llamas Poxy? Es verdad Es que está la cuenta del cine ¿La cuenta del cine? Ver, 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 ver La cuenta del cine Madre mía Vale Bueno, a ver Eh, pues Eh, no tienes armas No tienes armas, ¿vale? Ahora, ahora vente, vente aquí Vente, 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 vente aquí Vente aquí Vente aquí ¿Tú quieres recuperar tu arma, Foxy? Mr. Bean ¿Tú quieres recuperar tu arma? ¿Sí o no? Yo sí Venga, vamos a entrar Vamos a entrar ¿No la tengo? Ah, no Ah, no No la tenemos No, no la tenemos Claro ¿Por qué? Vente, vente, vente aquí Vente aquí Mira, vamos a entrar, vamos a entrar a esta base Me va por escámen No, tú quédate, quédate No, no, no Ahora castigado, eh Sin salir, venga, castigado No, pa' abajo Castigado, te he dicho Venga Venga, listo Castigado Venga, tú por ahí, por ahí Venga, ahí te quedas No puede salir ¿Eh? No, ah, no Ha salido, tío Ha salido, tío Ha salido Pa' abajo Ya está No puede salir Castigado, ¿ahora qué? No puede salir Venga, intenta salir Pero todavía no he pichado mi truco Es verdad que Claro ¿Qué truco? ¿Qué truco? ¿Qué truco? Del mandruco, ahora castigado Ahora sin permiso, listo Me estoy quedando rayado, tío Ahora sin permiso No tenía permiso, ya está ¿Qué? ¿Quién tiene permiso, no? No puede salir ¿Qué? ¿What? Vale, 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 vale Ha salido, ha salido, ha salido con el de este, tío ¿Qué máquina, tío? ¿Pues ahora qué? Armas gratis Armas gratis, ¿no? No es que yo soy un... Pues escúchame Grítame un Kamehameha con toda tu fuerza Y te devuelve muy una ¿Hecho grite? Sí, tienes que gritarlo con toda... Pero me doy armas 130 Eh, sí, sí Pero grítalo y te devuelvo, un secretario Vale Venga ¿Qué pasa? What the fuck? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? ¿Una vez? No se te ha escuchado bien Sí, no, no se te ha escuchado No se ha escuchado Se ha cortado un poco ¿Cómo que no se ha escuchado? No No se ha escuchado bien Y me he roto cuatro antenas de... Pero que no se ha escuchado bien, compañero Venga, repítelo ¿Cómo que? Tú puedes Tú puedes Repítelo Pero conta tu fuerza Si no te queda asignar más gratis Conta tu fuerza Eso es por Scammer, tío Madre mía Maldito Scammer, tío Pero es que... Va a ser Mr. Vin, tío Va a ser Mr. Vin ese, tío Es imposible, es imposible Y dice la del partner, tío La del partner del cine ¿Qué?